Música Comenzaron a aplicarse hoy en Rivera las medidas anunciadas por el gobierno para frenar el crecimiento del coronavirus Luis Lacalle Pou destacó varios puntos de encuentro con Tabaré Vázquez luego de la reunión que ambos mantuvieron para hablar sobre la pandemia El presidente de la Conmebol anunció que la Copa Libertadores y la Sudamericana volverán a jugarse lo antes posible Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa Las miradas siguen estando puestas allí en Rivera donde comenzaron a aplicarse hoy las medidas anunciadas por el gobierno nacional para frenar el contagio del coronavirus En las últimas horas Rivera sumó 17 nuevos casos totalizando 29 pacientes con la enfermedad Hoy se reforzaron los puestos de frontera y ya se realizan unos mil hisopados aleatorios en 10 puntos de esa ciudad Todo un protocolo que hay que seguir ahora mismo me estoy sacando los guantes porque cada usuario que se hace el hisopado tenemos que cambiarnos de guantes y bueno, sí, esta es la parte más complicada el sacarse la ropa después, ¿no? que es donde generalmente nos podemos contaminar Marta, ¿cuántos testeos vas a hacer acá en este punto hoy? Hoy tenemos agendado 20 ¿La gente responde bien? Sí, hasta ahora han venido todos los que están en la lista vamos a ver si concurren todos Yo un poquito, un pinchacito de nada pero está, sintió un poquito pero gracias a Dios está bien Es interesante que se haga esto porque uno anda en las calles, anda con miedo anda por todos lados con miedo Dios quiera, se va a salir todo bien y me voy a cuidar a mí y a mi familia a mi esposo, mi hija y a todos los que están alrededor mío ¿Cuándo te citaron, Sandra, para venir acá? Ayer de tarde No te escondo que estaba con cierto nerviosismo de hacerlo pero ya le digo a la gente que está siendo citada para esto que es muy rápido y que lo venga a hacer sin miedo a ninguno La tranquilidad y la paz de poder hacerlo para nosotros mismos como tasimetristas, Gerardo el saber que primeramente nosotros estamos sanos para poder así trasladar a la gente que depende de nosotros y que en muchas posibilidades nos llaman por teléfono para ir a hacer compras, comestibles y algo de que la persona que lo está llevando las cosas a la casa también está sana Nos vamos a quedar en la situación que se vive allí en la ciudad de Rivera donde al menos tres de los focos detectados están vinculados a una misma reunión religiosa que se concretó pese a la advertencia de las autoridades de no realizar este tipo de aglomeraciones 12 de los 17 nuevos casos detectados son derivados de este encuentro Hemos determinado dos focos un foco es del paciente que fallece en el hospital de Rivera en la cual surgen a partir de ahí 12 casos positivos y luego tenemos que esto es un dato relevante sumamente importante para nosotros otros tres focos que se dan en tres barrios alineados y que tienen un vínculo común en otro barrio alejado de esos tres y consiste en una reunión religiosa Nosotros a través de todo el SECOED fundamentalmente a través de un trabajo diario hemos desestimulado distintas acciones distintas conductas y es algo que hemos mantenido a través del departamento de prensa de la intendencia continuamente recalcando y evitando ese tipo de reuniones tanto como la práctica de deportes donde haya contacto y aglomeraciones y bueno, entonces llegamos a detectar que estos tres focos tienen un vínculo común a través de una reunión religiosa Y pese a esta situación sanitaria que se vive en la ciudad de Rivera el equipo de científicos que asesora al gobierno nacional considera que la situación en el país con respecto al coronavirus sigue siendo de relativo control Rafael Rady, coordinador de este equipo señaló que se sigue muy de cerca lo que sucede en Brasil y cómo esto puede impactar en la zona de frontera Cambió la realidad en cuanto a nuestro diagnóstico de situación del jueves a hoy mi respuesta preliminar es que no que la situación sigue bajo control relativo esto es un brote, es un foco como ya hemos tenido previamente el inicial en el evento social que ocurrió en Montevideo el evento del Vilar de Bo el evento de las casas de salud y ahora aparece este otro elemento que tiene una geolocalización diferente a lo que veníamos viendo hasta hace unos pocos días En consecuencia el abordaje es distinto El abordaje es distinto porque acá se suma la complejidad de la vida binacional Este tema, el día 16 de abril cuando por primera vez hablamos con el presidente de la república sobre el inicio de las actividades de nuestro grupo asesor científico honorario de los primeros temas que planteamos en esa reunión fue el problema potencial e inminente de la frontera O sea, hace más de un mes ustedes habían advertido que esa frontera binacional de algo así como 200.000 personas circulando iba a ser un problema ahora se ratifica plenamente Claro, nosotros veníamos siguiendo el panorama epidemiológico de Río Grande do Sul en tiempo real porque tenemos muy buenos colegas de Río Grande que nos dieron todas las herramientas para hacer el seguimiento que ahora lo hacemos en conjunto con por supuesto Fernando Paganini en el área de ciencias de datos y todo su equipo en esa parte del grupo asesor y con el profesor Henry Cohn en la parte de salud ese seguimiento epidemiológico de Río Grande do Sul lo fuimos siguiendo día a día y notoriamente se veía que pese a que Río Grande tiene una situación epidemiológica mucho mejor que otras zonas de Brasil el número de casos fue aumentando y uno veía cómo se iban acercando los casos hacia el sur y las siete ciudades que están o en la frontera con Uruguay o cercana a la frontera con Uruguay Uruguayana Cuaraí Santa Ana Valle Don Pedrito Río Grande y Pelotas esas siete están en una codificación en este momento amarilla en Brasil están los puntos rojos al norte del estado y hay puntos amarillos que son los que se están acercando a la frontera y tienen una relación de pacientes infectados por 10.000 habitantes mayor que la nuestra o sea que es un amarillo tendiendo a naranja Bueno es un amarillo que prende luces amarillas y es un amarillo en un escenario de diagnósticos moleculares que no necesariamente tienen el mismo nivel y estándar de calidad de los que hacemos nosotros A ver vamos sobre ese punto Bueno Uruguay utiliza test diagnósticos de carga viral que son el estado del arte a nivel internacional Sí La información que tenemos es que los que se aplican en la zona sur de Río Grande do Sul son test más rápidos pero que seguramente tienen un menor nivel de confiabilidad y sobre todo tampoco sabemos cuánto subreporte hay de casos sintomáticos que puedan estar fuera del radar de las principales ciudades es decir en el interior de Río Grande do Sul Avanzamos ahora con temas destacados del ámbito político porque Luis Lacalle Pou destacó varios puntos de encuentro con Tabaré Vázquez luego de la reunión que ambos mantuvieron para hablar de la situación del país en medio de esta pandemia luego de visitar al expresidente en su casa del Prado el presidente de la República dijo que las diferencias con Vázquez pueden radicar en la manera de aplicar ciertas medidas Hay cosas que son de sentido común hay cosas que seguramente estamos de acuerdo además en la conversación que tuvimos hay más coincidencias que diferencias en grandes rasgos después puede haber diferencias en la aplicación pero ustedes recordarán que yo estuve los últimos 5 años todos los 2 de marzo haciéndole propuestas al presidente Vázquez para el bien del país y una vez que es a la inversa y se nos hace propuestas me pareció bueno lo tengo subrayado lo leímos con nuestro equipo y como nuestra vocación es de unir y no dividir buscar las coincidencias vinimos a conversar de eso ¿Más allá de eso le pidió algún consejo más allá de eso le pidió algún consejo en paz a lo que se está conversando hay algo que yo recién le destacaba al presidente Vázquez que me parece una muy buena cosa que es que si Uruguay logra salir bien si logra salir bien ustedes saben lo que está pasando en el norte del país la preocupación por los focos esto está lejos de terminarse si Uruguay sale bien en comparación con otros países del mundo tenemos la oportunidad de convertirnos en un país que salió de la epidemia que tiene una preocupación por la salud especial distinta que tiene un sistema de salud que tiene un equipo de políticos y técnicos trabajando me parece que el mundo va a buscar lugares sanos lugares amigables con el medio ambiente y que no se haya afectado fuertemente la economía aún en una epidemia vamos a seguir en temas políticos porque la coalición de gobierno alcanzó un acuerdo y arribó a un texto definitivo de la ley de urgente consideración desde el oficialismo se destacó el diálogo que permitió llegar a este proyecto el gobierno nacional de coalición ha logrado el acuerdo para que sea sancionada la ley de urgente consideración tal cual tenía previsto el poder ejecutivo al remitir el mensaje hace tiempo atrás el anuncio se realizó ante representantes de todos los partidos que integran la coalición quienes negociaron el texto original enviado por el poder ejecutivo tras esa negociación se sacaron más de 30 artículos y se redactaron sustitutivos en más de 300 si hay algo un elemento que ha distinguido en este periodo esta discusión es que aquí no hubieron mayorías congeladas ni manos de yeso como se conocían antiguamente sino por el contrario se ha escuchado y se ha tomado muchísimo de las sugerencias que vinieron desde diferentes organismos y organizaciones tanto de la sociedad civil como de diferentes áreas del estado además de esa negociación interna también se modificaron aspectos a partir de la comparecencia de más de 120 organizaciones de la sociedad civil y oficinas públicas en casi 20 días de discusión en comisión de senado yo no recuerdo mi bastante larga vida parlamentaria que en una ley se hayan solicitado tantas audiencias y tantas organizaciones hayan sido recibidas por supuesto que quizás el tiempo no era el ideal pero se escuchó a todo el mundo al que venía a apoyar al que venía a criticar y al que venía a proponer porque ese es un estilo de gobierno que desde el poder ejecutivo y desde la mayoría en el poder legislativo pretendemos llevar adelante escuchar sabiendo que no somos poseedores de toda la verdad compartimos con ustedes información del ámbito policial porque cuatro reclusos fueron asesinados durante este mes de mayo en el CONCAR el ministro del interior Jorge Larrañaga dijo que preocupan todas las muertes mientras el comisionado parlamentario para las cárceles sostuvo que falta mucho para mejorar nuestro sistema carcelario nosotros venimos siguiendo desde mediados del año pasado una serie de mejoras muy importantes que se dan en el CONCAR recordemos que en el CONCAR hay uno cada 3,5 presos del país están allí es la cárcel más grande que tiene el país hay algún director y un equipo de dirección sumamente comprometido que han mejorado las condiciones del CONCAR las condiciones de convivencia las posibilidades de trabajo etcétera pese a lo cual como ocurre en muchos otros lugares hay un rezago importante hasta que no tengamos un sistema penitenciario eficiente moderno integrador no vamos a poder resolver nuestros temas de seguridad pública vamos a seguir teniendo un alto índice de delitos de homicidios en la vía pública porque ese factor es muy importante ¿qué ocurre en las cárceles? bueno, eso es lo que ocurre después en las calles entonces si no atendemos eso con política pública con educación con atención de las adicciones con justicia terapéutica con trabajo con las familias con salud mental con mejores condiciones de convivencia con más locales el hacinamiento bajó pero hay lugares donde todavía hay hacinamiento preocupa y nos duelen todas las muertes ¿no? se podrá imaginar que que no es una una situación que que pase desapercibida por los matos del Ministerio del Interior tenemos una complejísima situación carcelaria fíjese que ayer una muerte se ocasionó por la discusión de un termo con agua entonces eso representa las dificultades que se tienen las condiciones de la capacidad locativa de centros carcelarios como el CONCAR donde hay más de 3.000 presos esto marca las dificultades que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación fue desarticulada una banda de estafadores que operaba desde la cárcel en la operativa apuntaba a simular la venta de mercaderías a través de redes sociales y cobrar las señas mediante depósitos bancarios luego de casi un mes de investigación la fiscal de San Carlos Mariela Núñez y la policía local logró desarticular una banda de estafadores liderada por un recluso del penal de libertad que ya tenía antecedentes por homicidio y estafa como escuchó desde la cárcel y con acceso a internet operaba el delincuente los cómplices un abogado de salto su hermano y dos mujeres el cabecilla de la banda desde prisión y utilizando redes sociales se contactaba con sus víctimas se hacía pasar por un tal Martín Cannon un despachante de aduanas que supuestamente conseguía artículos retenidos y los ponía a la venta con exoneraciones fiscales le enviaba fotos desde una aduana resumiblemente de la aduana de Colonia fotos de los objetos que vendían y eso le daba un poco de certeza al que compraba tras el primer caso aclarado que tenía como víctima un productor de San Carlos el que pagó una seña importante por una maquinaria agrícola comenzaron a llover denuncias desde varios puntos del país son maniobras millonarias hay mucha gente damnificada las víctimas tentadas por las ofertas que pretendían adquirir desde maquinaria agrícola electrodomésticos celulares hasta artículos de sex shop depositaban el dinero de las señas en cuentas de los cómplices del falso despachante de aduanas de esta forma los delincuentes se hicieron por lo menos de dos millones de pesos y veinticinco mil dólares de alguna manera ellos fueron engañados y fueron convencidos de que el negocio era lícito creemos que fue por el tema de haberles mostrado este el lugar donde presuntamente tenían las las mercaderías y haber manifestado su calidad de funcionario aduanero una organización bastante bien pensada la mercadería claro está nunca llegó a sus destinatarios y allí comenzaron las denuncias y así fue que terminaron procesados por un delito de asociación para delinquir y ocho delitos de estafa la fiscal espera que sigan apareciendo víctimas ahora estamos todavía recibiendo nuevas denuncias que bueno se van a seguir trabajando abrimos este capítulo internacional para hablar nuevamente de salud porque el continente americano es hoy el foco mundial de la pandemia por coronavirus crece el número de contagios también el número de fallecidos y los gobiernos aplican distintas medidas para contener el avance el virus avanza a grandes pasos en américa latina según un recuento basado en datos oficiales han fallecido más de 39 mil personas y se han registrado más de 715 mil contagios la cifra de casos reportados positivos solo refleja sin embargo una parte de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar brasil con más de 347 mil casos y 22 mil muertos ya desplazó a rusia como segundo país con más contagios en el mundo detrás de eeuu unidos el presidente jair bolsonaro se mostró el domingo rodeado de seguidores tras la publicación autorizada por un juez del tribunal supremo de un video del gabinete el 22 de abril en el que apenas se menciona la pandemia de hecho una de las pocas menciones que se hace de la enfermedad durante la grabación fue cuando el ministro de medio ambiente dijo que el gobierno debería aprovechar la distracción creada por la pandemia para reducir las normas de protección ambiental del país méxico es el segundo país de la región con mayor número de muertos más de 7 mil y superó los 68 mil casos confirmados en argentina la aceleración de los contagios llevó al presidente elberto fernández a extender el aislamiento social obligatorio hasta el 7 de junio perú segundo país de la región en contagios más de 115 mil también extendió el confinamiento en este caso hasta el 30 de junio pero autorizó la reanudación de algunos servicios como las peluquerías a domicilio por su parte ecuador anunció que reanudará a partir del 1 de junio los vuelos comerciales locales e internacionales suspendidos desde marzo chile que superó los 700 muertos y los 69 mil infectados registró protestas en comunas pobres de santiago donde los vecinos se quejaron por la escasa o nula ayuda del gobierno hacemos una primera pausa en la información volvemos enseguida con lo más destacado del deporte nuevo dab nutritive secrets inspirado en rituales de belleza de mujeres de todo el mundo presenta el nuevo rango matcha que combina ingredientes inspirados en la naturaleza con todo el cuidado de dab probalo en la ducha en tus axilas en tu piel y en tu pelo descubrí la nueva línea dab matcha en Movistar estamos pensando en vos y sabemos que precisás estar más comunicado por eso hicimos el paquete Duo XL más accesible para vos y le bajamos el precio ahora por 150 pesos tenés 15 gigas de día más 30 gigas de noche para usarlos en la semana bajate la app Mi Movistar y activalo cuidémonos entre todos Movistar hacemos todo pensando en vos en un punto insuperable en el corazón de Paisandú los espera Park Center Hotel habitaciones con el mayor confort desayuno buffet business center estacionamiento cerrado y vigilado y la más esmerada atención para que su estadía sea única por trabajo o placer su descanso asegurado en Paisandú ah y sorpréndase con nuestras tarifas central de reservas 472 56 313 o desde la web hotelparkcenter.com campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 una de las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad consiste en préstamos blandos para monotributistas unipersonales sociedades de hecho y SRLs y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gub.uy en unidades indexadas y sin intereses equivalen a dos pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio el pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza al coronavirus lo combatimos entre todos Plan Nacional Coronavirus Presidencia de la República ANDE Avanzamos con la información más destacada del ámbito deportivo porque el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez anunció que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se jugarán lo antes posible este lunes reabrieron las oficinas de la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol Hace más de dos meses atrás por esta cuestión del coronavirus tomamos la decisión de parar la Copa la Comebol Libertadores y la Comebol Sudamericana y también tomamos la decisión de cerrar las oficinas y de cuidar y precautelar de cada una de las vidas de la salud de la gente que trabaja acá pasó el tiempo y quiero dejarles el mensaje que nosotros tenemos ese compromiso y se van a disputar ambos campeonatos y se va a terminar cuídense que lo más importante es que cuando volvamos estemos todos juntos Dólar 42 pesos a la compra 44.40 a la venta Euro 44.68 49.78 Real 7.47 9.47 Peso argentino 0.19 0.65 Unidad indexada 4.603 Unidad reajustable 1.260.99 Nuevo Dab Nutritive Secrets Inspirado en rituales de belleza de mujeres de todo el mundo presenta el nuevo rango Matcha que combina ingredientes inspirados en la naturaleza con todo el cuidado de Dab Probalo en la ducha en tus axilas en tu piel y en tu pelo Descubrí la nueva línea Dab Matcha ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto Me siento más confiado Fuertes en garantía Fuertes en rendimiento Fuertes en ventas Camiones Jack La marca fuerte A la gripe Ponele el brazo La vacuna contra la gripe está disponible para toda la población Tenés que agendar turno previamente a partir del 8 de mayo en trámites.gub.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones Cuidándonos entre todos somos más fuertes Ministerio de Salud Pública ¿Por qué se adelgaza el grupo y se engorda soledad? Porque el obeso cuando está solo solamente apela a la voluntad y cuando está en un grupo se compromete con él se compromete con sus compañeros de grupo se compromete con la coordinación se habla el mismo idioma se ve que no es solo en este problema sino que hay mucha gente que también lo padece así que cuando tenga problemas siga conectado al grupo no deje de participar es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobredad se lo merece desea la oportunidad compartimos con ustedes más información la asociación de maestros de Montevideo aclara a los padres que cada centro aplicará su propia modalidad de retorno a clases respetando el calendario y además el protocolo sanitario propuesto por las autoridades para Demu este cronograma de retorno a clases no fue comunicado claramente cuando usted plantea un comienzo un jueves de noche y da un solo día para organizar previo al reintegro eso genera malestar el manejo de los tiempos y de la comunicación para el reintegro presencial tal vez no haya sido el mejor y no lo fue y si generó incertidumbre e inseguridad tanto que hoy estamos mandatados a esta conferencia para dar un mensaje a los papás que no va a ser igual la implementación en todas las escuelas que estén atentos a su escuela porque dependerá de la implementación que el grupo de maestros realice en cada institución y vamos a seguir en este tema porque los alumnos de inicial de 5 años comenzarán sus clases el 15 de junio los de nivel 4 se sumarán posteriormente cuando así lo comuniquen las autoridades la inspección nacional de educación inicial definió que el retorno en jardines de infantes y grupos de nivel inicial en todas las escuelas del país se hará con asistencia voluntaria solamente en nivel 5 años luego se irá incorporando en forma paulatina nivel 4 años y en última instancia nivel 3 años la inspección nacional de educación inicial definió que el 15 de junio comiencen las clases en todos los jardines de infantes y grupos de educación inicial en escuelas comunes de práctica de tiempo extendido de tiempo completo y a aprender en el interior del país el 15 de junio también comenzarán los jardines de infantes y grupos de educación inicial de escuelas aprender y tiempo completo de Montevideo y zona metropolitana y el 29 de junio volverán los que concurren a jardines y escuelas de Montevideo y zona metropolitana se establece que la jornada diaria no debe superar las tres horas y con una frecuencia semanal de dos días la sugerencia es que se realicen dos días consecutivos al inicio o al final de la semana cada centro educativo planificará el retorno de acuerdo a los recursos humanos y edilicios las autoridades apelan a fortalecer la virtualidad con fuerza didáctica pedagógica y metodológica para complementar la presencialidad los miércoles además de ser el día que se desinfectaran todos los centros será el día para la atención de niños que requieran una atención personalizada específica además se le pide a los grupos técnicos que hagan chequeos de asistencia estados emocionales de niños y familias hoy martes se presenta fresco con cielo cubierto la temperatura máxima prevista para hoy es de 13 grados mañana miércoles estará fresco con cielo despejado las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 11 grados la mínima y 19 la máxima el pronóstico extendido para los próximos días en la zona oeste del país estará templado y algo fresco con cielo despejado con periodos de nublado en la zona norte estará templado con cielo claro con periodos de nublado en la zona este estará fresco con cielo claro con periodos de nublado en la zona sur estará templado a fresco con cielo claro con periodos de nublado hasta aquí las principales noticias de esta hora el reencuentro con la información será en nuestra edición central que comienza a las 22 los esperamos a las 22